Saludos a todos, ¿qué es la que hay? En el vídeo de hoy les traigo un build de Michael Jordan, pero esto es un Michael Jordan especial porque este es el del 95 y 96, el que dominaba en el poste a todos sus oponentes. Antes de empezar, si es tu primera vez aquí y te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de NBA 2K20, trucos, consejos y gameplay, suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada. Ok, vamos al build. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer en este caso es escoger la posición escorta. Muchas veces recomiendo que escojan bases sobre escorta, aunque los quieran usar como escorta. Pero en este caso está bien usarlo como escorta porque lo único que perdemos es una insignia en defensa. Así que es mejor en este caso utilizarlo como escorta ya que vamos a tener un poquito más en ciertas áreas en defensa. En cuanto a lo que es el quesito de habilidades, vamos a escoger el que domina verde y azul porque este es el que nos va a dar más finalización y tiro y encima de eso nos da un fade away de 90 que es la suspensión en el poste. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque esto yo creo que era lo más importante para Michael Jordan durante esos años. En cuanto al quesito del perfil físico, vamos a escoger el de velocidad. Estuve debatiendo entre el de velocidad o el de vertical y velocidad, pero la realidad es que aunque ganábamos bastante en vertical, perdíamos demasiada velocidad. Así que en este caso decidirme con el de velocidad mejor. Ok, ahora vamos a ver lo que son los atributos que le vamos a poner a este build y fíjense bien detalladamente en todo para que lo pongan exactamente igual porque hay un detalle bien importante que vamos a ver más adelante. Así que vamos a ponerlo como lo ves aquí. Le vamos a poner tiro cercano en 89, bandeja en carrera 85, mate en carrera 83, mate en estático 44. En el tiro vamos a maximizar todo menos el tiro libre. Lo vamos a dejar en 62 y les voy a explicar ya mismito. Precisión de pases la vamos a poner 80, manejo de balón 79, movimientos en el poste 80, defensa interior la dejamos en el mínimo, defensa exterior, rapidez lateral, robo y rebote defensivo. Como pueden ver, la vamos a maximizar y el tapón lo vamos a poner en 35. En este build nos enfocamos más en la parte ofensiva, pero aún así para mí es bien importante que todos los builds tengan al menos 5 o 6 insignias defensivas para poder defender un poquito sobre el promedio comparado con otros jugadores ofensivos. Y al final del día, Michael Jordan es uno de los mejores defensores en la historia de la NBA. Y sé que muchos de ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué puso el tiro libre en 62 tan bajito si Michael Jordan era excelente en el tiro libre? Pues mira, la realidad del caso es que este build que estamos haciendo es especialmente para el parque. Y en el parque no se juega con tiro libre, pero aún si juegas con este build en el rec, que definitivamente es efectivo porque tiene su buen triple, tiene su buena aceleración, tiene su buen donqueo, pues lo puedes utilizar como quieras. El tiro libre es bien fácil en este juego. Una vez tú aprendas la animación, no necesitas tener mucho. Yo he visto pivots que tienen el mínimo de tiro libre y sacan verdes en el tiro libre. Así que eso es lo de menos. Si hiciste el build con la exactitud que ves en pantalla, vas a terminar con 15 insignias de finalización, 17 de tiro, 16 de organización y 6 de defensa. Vamos a escoger el perfil físico musculoso. Es preferencia personal, pero yo lo escojo musculoso porque cuando le bajemos el peso se va a ver más delgado. Y si escogemos otro perfil, cuando le bajemos el peso se va a ver demasiado delgado en comparación de Michael Jordan. En la estatura le vamos a subir uno para que quede en 6.6. El peso lo vamos a poner en 182 libras. Y el wingspan o envergadura lo vamos a poner en 78, que es el mínimo. Yo sé que algunos de estos atributos físicos no son exactamente como era Michael Jordan, pero recuerden que dentro de los límites que nos da el juego, esto es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Y podemos hacerlo de diferentes maneras, pero para este viewer específico que estamos buscando, que es el Jordan dominador en el poste del 95 al 96, para que nos dé estos atributos que ves en pantalla, pues tenemos que ponerlo de esta manera. Terminamos con un triple de 82 y terminamos con un manejo de balón de 77 y un mate en carrera de 81. Presten mucha atención a esos atributos ahora cuando elijamos el takeover. Como pueden ver, este build es una bestia. Puedes escoger el takeover de slasher, puedes escoger el takeover de tirador, de shot creator o de playmaker. Y aquí viene la sorpresa de este build. Lo vamos a escoger con el takeover de organización. ¿Por qué? Porque cada vez que actives tu takeover de organización, vas a accesar momentum dribbles en tu jugador. Vas a poder hacer el behind the back escape, vas a poder hacer el crossover momentum, vas a hacer todos esos movimientos de dribble god con esta bestia de build. Solo imaginen las capacidades que van a tener con ese boost. ¿Por qué? Porque te sube 10, así que de 77 el manejo de balón va a subir a 87. Y el mínimo requerido para estos movimientos es 86. Encima de eso, el boost de playmaker te va a dar 5 en mate y te va a dar 5 en triple. Así que automáticamente te pone el triple en 86 y el mate en carrera en 86. Lo que te desbloquea mates en contacto. Porque para poder hacer mates en contacto necesitas un mínimo de 84. Y esto es sin contar, muchachos, que cuando ustedes lleguen a 95 overall y empiecen a subir hasta 99, cada vez que subas un nivel te dan plus 1 en todos tus atributos. O sea, en 96 todo te va a subir uno. 97 otra vez, 98 otra vez y 99 otra vez. Así que terminas sin la necesidad de prender el takeover con 85 de mate en carrera. Así que ya vas a tener desbloqueados los mates en contacto elite. Eso es otro nivel, muchachos. Van a tener un triple de 86. Eso es otro nivel, muchachos. Van a tener un fadeaway de 96, que es el suspensión en el poste. Así que cueste build. Cuando sube a 99, esto va a ser una estúpide. Esto es un demigod de verdad. Sin la necesidad de hacer un glitch. Y nos comparan con James Harden y Tracy McGrady. Tracy McGrady en sus tiempos era un demigod en la vida real. Así que confíen. Este build en 99 va a ser una locura. Ahora vamos a ver las insignias que yo les voy a recomendar que le pongan cuando las saquen. Aquí tienes las de finalización y dos insignias que quiero señalar aquí en finalización son castigador en retroceso y hábil con el reverso. Esos son dos movimientos claves en el poste. Así que esas insignias es importante que las tengan puestas si quieren jugar el estilo de ese Michael Jordan. Aquí tienen las de tiro. Igualmente quiero señalar que este tiene puesto suspensión atrás en profundidad en Hall of Fame. Esto es bien importante porque te va a aumentar la probabilidad de meter esos fadeaways que son bastante lejos del canasto como hacía el gran Michael Jordan. Aquí tienen las de organización. Quiero señalar aquí también que tienes el técnico de giros en el poste en oro. Esto es bien importante porque te va a ayudar a dominar en el poste cuando estés girando o haciendo la carrera hacia el canasto saliendo del poste. Así que es bien importante esta combinación de insignias que tienen en pantalla. Y finalmente en defensa, estas son las que les puse. Obviamente ustedes pueden hacer cambio a todas estas insignias para ajustarlas más a su estilo. Y como siempre, si tienen cualquier duda en cuanto a las insignias o cualquier otra cosa, pues me pueden preguntar en el área de los comentarios. O pueden ir al canal donde tengo guías para todas las insignias. Tenemos las de finalización, las de tirador, las de organización y las de defensa y rebote. Cada categoría tiene su guía que está en el canal. Así que si quieren saber bien específicamente qué hace cada una de estas insignias, pueden ir y localizarlos. Va a estar también en la descripción. Porque si me pongo a explicarle todas las insignias en este video que tiene este jugador, va a durar 25 minutos. Ahora muchos de ustedes se estarán preguntando, oye, pero ¿y cómo tú hiciste para que salga la cara igualito a Michael Jordan en pantalla? La realidad del caso es que yo no tengo la paciencia para ponerme a jugar con el editor de la cara del jugador. Así que yo lo que hice fue que conseguí un build hecho por el King Edward en YouTube. Y les voy a poner en pantalla cuál es ese video para que lo puedan ver. Y el canal de él también van a conseguir en la descripción el enlace del video específico que te muestra cómo crear la cara. Ok, les recomiendo que vayan y lo chequen. Él se dedica a poner videos de builds y de las creaciones de la cara de diferentes jugadores. Así que si tienen algún jugador en específico que quieren crear, de seguro si ustedes les comentan que se la cree, él les va a crear la cara y va a subir videos. Así que pasen por allí. Miren a ver, a ver si lo ayudan, ¿verdad? A llegar a 100 suscriptores antes que se acabe el año. Yo estoy seguro que él va a estar bien agradecido. Muchachos, hace cuatro meses empecé esta aventura en YouTube y me puse una meta de llegar a 500 suscriptores antes que se acabara el año. Y de alguna manera este canal explotó de una manera que yo jamás pensé que iba a pasar. Y hemos llegado casi a 4,000. ¿Sabe Dios si lleguemos a 4,000 antes que se acabe el año? No creo, pero de todas maneras estoy súper agradecido con cada uno de ustedes. Los aprecio muchísimo. Los llevo en mi corazón. Espero que tengan una excelente despedida de año y espero que el año 2020 les traiga unas bendiciones increíbles. Que les traiga muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Y vamos a seguir grandeando en este canal. Vamos a seguir subiendo videos. Vamos a darle duro el resto del año hasta que salga 2K21 sin parar. Siempre y cuando, ¿verdad? Papá Dios nos dé la salud para poder seguir trabajando. Estoy casi seguro que este es el último video del 2019. Así que como siempre digo, si eres nuevo aquí y conseguiste algún tipo de valor en este video, humildemente te pido que te suscribas. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo y feliz año nuevo.